Saludos para Mujeres con Visión, Zahir Dalí, estoy en el hermoso pueblo de Humacao en compañía de Elba Iris Torres Córdoba, quien es parte del Centro Cultural de Humacao, gracias por estar con nosotros Gracias por estar aquí presente Queremos conocer un poco más de lo que es el centro, a qué se dedican, qué actividades desarrollan, cuánto tiempo usted lleva en vuelta con el centro Yo llevo en el centro de alrededor de 20 a 28 años dentro del centro cultural Y nosotros en el centro cultural hacemos variedad de actividades, actividades que son para el pueblo Para la comunidad, para el pueblo, y envolvemos a todo tipo de personas No es una clase solamente, sino que envolvemos a todas las personas, a todas las personas que quieran pertenecer al centro cultural Nosotros hacemos, cada dos años, hacemos una directiva y invitamos al pueblo a que vaya Y ahí se escogen las personas que quieran trabajar por el pueblo y en el centro cultural ¿Y las actividades en qué se basan? Las actividades son todas y cada una que benefician al pueblo En diferentes aspectos pues, tenemos actividades, presentamos libros La presentación de libros, hacemos festivales como el festival de Santa Cecilia El festival de la Pisa, hacemos pues, tenemos el de la danza Tenemos el de la poesía, el de Julia de Burgos, que se participa mucha gente en el de Julia de Burgos Lo cual es bien querida en el pueblo de Humacao y lleva a muchas personas a ese tipo de actividad Creo que el centro cultural es un centro para el pueblo y que para que la gente participe de todas las actividades que nos llevamos a cabo Y sobre todo, pues, que no solamente participan, sino que traigan nuevas ideas para nosotros transmitirlas y poderlas adaptar Perfecto, esa incorporación, verdad, para que ellos puedan también opinar Y las actividades dirigidas a niños, jóvenes, adultos, a todas las familias A todo, a todo el que quiera ir Inclusive en ese festival, que se hace, el festival de Santa Cecilia, son de tres días De tres días, en esos tres días, pues, se lleva una orquesta, se invita al pueblo Nosotros anunciamos por toda la prensa, o sea, hacemos una invitación al pueblo, al proyecto adyacente O sea, y son actividades que ya la gente espera, porque se llevan muchos años Sí, porque siempre lo hacemos en el mismo tiempo Ok En el mes de febrero tenemos una actividad, en marzo, abril, tenemos una actividad que es muy bonita Que es el reconocimiento de personalidades Es bien conocida de Macao como la familia Peña Y hacemos otros sin números de actividades, llevándole armonosidad y crecimiento Y una visión clara a las personas que aún, por alguna razón, no quieren estar dentro del centro cultural O que creen que es para un grupo pequeño, pues, que ellos la lleven a otras personas Que se sientan acogidos de que esto es para el pueblo Para el pueblo, para las comunidades Para el pueblo, para las comunidades, sí, y eso, así ¿Qué rol ha tomado la mujer dentro de lo que es el centro cultural de Macao? Yo creo que es bien importante el rol que hemos tomado Por ejemplo, nosotros tenemos como una visión Las mujeres que estamos dentro del centro, una visión clara De la participación de nosotros Y el movimiento que debemos llevar dentro del pueblo Nuestra visión es poder incorporar más jóvenes, más niños Y que se internalice esta posición de Yo quiero hacer algo más de lo que yo hago y de lo que estoy haciendo por mi pueblo Y que nosotros podamos reconocer la importancia No solamente, a lo mejor, como dicen, puede ser el culto Culto somos todos Y la cultura está en cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier evento Siempre lo he creído así Y nuestra visión va plasmada en ser Que un pueblo sea diferente ante lo que tenemos Ante lo que vivimos y a lo que podemos tener La posición de nosotros es construir Construir aspectos nuevos y diferentes Eso es lo que queremos Qué feliz me haces ver, ¿verdad? Que en la parte cultural se estén añadiendo jóvenes Que se esté dando, ¿verdad? Esa vibra fresca Porque a veces pensamos cultura Y pensamos en los fibaritos, ¿verdad? Hace años atrás Y no Cultura, como usted dice, está en todos lados Fíjate que nosotros hace años atrás Tuvimos el festival de décimas drogas Y era especialmente para niños Y hubo mucha participación Del pueblo de Macao y los pueblos adyacentes Y fue una actividad preciosa Era también la actividad del festival de la tiza La cual yo dirijo Y por lo regular, pues van muchos nenes Y es con relación con la tiza Con la tiza Yo los pongo a dibujar en la plaza En la plaza pública En cualquier sitio Ellos se premian Entonces se le dan unos temas De acuerdo a las edades Se le dan unos temas Y los niños dibujan Y luego se manifiestan Y ellos se manifiestan ahí Con relación al tema O sea, y no solamente de un sector Sino que invitamos a todas las comunidades Qué bueno ¿Alguna actividad que tengan próximamente Que quieran anunciar, que estén preparando? Mira, nosotros estamos reparando la actividad de los 60 años Como hablando de los 60 años del Centro Cultural Y ya pues nosotros tenemos una directiva La cual se está preparando Está trabajando con diferentes aspectos Que vamos a llevar a cabo Y pues queremos Y dentro de eso pues queremos hacer variedad de cosas Y como siempre invitando al pueblo Que esté allí con nosotros Para celebrar esto Pues estamos invitando a nuestros compañeros A trabajar aún más Porque ese día pues queremos Como decimos nosotros acá Queremos votarnos Queremos que nuestro Centro Cultural brille Que la gente que está trabajando Dentro del Centro Cultural Se sienta satisfecha Se sienta contenta Se sienta alegre De que trabajó para un bien común Y eso es lo importante Bueno, Elba Muchísimas gracias Gracias por estar compartiendo con nosotros Siempre a sus órdenes Y conocer de lo que es el Centro Cultural de Humacao Para Mujeres con Visión Sair Dalí Gracias Música 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 Música